Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más en nuestro canal Cubanos en el Salvador. Mi gente, en el día de hoy traemos un videito nuevo, un videito que le va a beneficiar a aquellos suscriptores que pues tienen su dinerito guardado y quieren invertirlo y quieren ver el dinero crecer. Esta es tu oportunidad acá en el Salvador, ya que el Salvador está siendo un país reconocido mundialmente, mi gente, esto va para arriba, para arriba, para arriba, para atrás y para agarrar impulso. Entonces, mi gente, hoy quiero mostrarles esta propiedad que está ubicada en la colonia del Escalón. Es una de las colonias más reconocidas del país. Pues aquí, mi gente, es ideal para poner oficinas. Es un espacio bien grande con 1.533.72 varas cuadradas, mi gente. De construcción, mi gente, tiene 970.99 metros cuadrados. Comentarles, mi gente, que algo muy importante aquí en San Salvador es el parqueo, porque nunca encuentras parqueo. Sin embargo, esta propiedad está con 16 parqueos para carros. Tiene 4 salas de reuniones, tiene 11 oficinas, tiene 11 baños y tiene salas recreativas. También tiene un jardín bien grande, pero no quiero estar hablando tanto y quiero que ustedes vean conmigo. Así que vamos a entrar para que ustedes lo vean con sus propios ojitos. Y pues, mi gente, esta es la zona de la entrada principal para acceder hacia la propiedad. Es una zona de recensión, se puede decir. Es la primera impresión que se lleva a las personas cuando entran. Bien amplia, por lo que pueden ver, ya tienen su agua. Cuenta también con aire acondicionado, muy, muy importante. Cada sala tiene aire acondicionado. Tienen cámaras también ya puestas acá. Aquí está el primer baño de las visitas, que es el baño para las personas que cuando llegan acá no tienen que entrar hasta allá adentro, sino que tienen su propio baño. Miren qué bonito el baño. Miren qué bonito el baño. Con su ventagadocito. Aquí está la producción. Producción que está aquí. ¿Qué tal? Con su ventagadocito, mi gente. Muy buen detalle. Se tienen aquí para poner su servicio. Todo bien preparado, familia, con ustedes. Y aquí se lo van a dejar limpiecito y pintado. Un dado muy, muy importante. Esto no lo van a dejar así, sino que lo van a pintar completamente todo y lo van a dejar limpio. Y bueno, mi gente. Vamos a subir a la segunda planta. Quiero mostrárselo de arriba para abajo. Comentarles que ya nosotros vimos el lugar antes de comenzar a crear el video. Y nos hemos quedado impresionados con la cantidad de oficinas que cuentan. Familia, es muy grande. Un dato bien importante es que se le hizo el value al lugar, a la propiedad. Y llegaron a la conclusión de que tenía un costo de $1.350.000. Mucho más. Y el dueño la está dejando en $1.200.000 negociables. Es decir que se ha hecho buena rebaja. Aquí, bueno, como pueden ver, tiene una oficina de las tantas, cuenta con 11 oficinas. Aquí está otra oficina. Aquí está otra oficina. Esta, lo más importante, familia, es que están separadas. Están como por cubículos. Así que si usted quiere ponernos en una academia o usted quiere poner varias oficinas, aquí es el lugar indicado. Nos estuvo comentando la persona que nos dirigió hasta acá que todo lo que son los artículos de mesa y todo este tipo de cosas. Todo el inmobiliario. Todo el inmobiliario, si se conversa con el dueño, puede ser que se queden con el nuevo propietario. Así que, ¿saben? Se van a ahorrar. Y por lo que hemos visto, todo este tipo de inmobiliario está nuevo. Nuevo. Sí, está súper bonito. Vaya, aquí tiene otra oficina. Grande. Y muy importante, miren. Tiene su pizarrón. Ah, todas cuentan con su pizarrón de cristal. Eso está súper excelente, la verdad. Súper excelente. Seguimos, gente. Que esto está grande. Sí, ya que nos encontramos con otro baño. Que este vendría siendo un baño para mujeres y acá está el de hombres. Serían los baños de esta sala en general, donde están todas estas oficinas. Muy importante decir, cada sala tiene su baño para hombres y para mujeres. Eso está súper ideal. Como les decía, tiene 11 baños. Aquí está otra oficina más amplia. Ahí la pueden ver a través de cristal. Y aquí. Vean, aire acondicionado en todas las oficinas. Sí. Esos aire acondicionados van incluidos, como dice Mare, al costo de la propiedad. Van incluidos todos. Miren, aquí también. Miren la otra oficina. Todas están divididas por cristales. Todo muy sofisticado. Estas oficinas siento yo que puede ser agarrada lo mismo para un concentre, para academias, ¿sabes? Sí. Escuelas de inglés. Sí. De lo que sea, canto o baile, no sé. De lo que usted queda, pero que mira, que te genere ingresos. Para lo que genere, exacto. Porque para que tú vas a tener el dinero guardado, si no te estás generando ingresos. Todo tipo de oficinas. Claro. Bueno. Ahora te vamos a mostrar toda la parte de abajo. Que yo me quedé impresionado porque era muy grande. Yo pensé que nunca se iba a acabar el lugar. De lo grande que era, de tantas oficinas que había. Síganos. Lo primero que les quiero mostrar, y siento yo que es algo bien importante en este tipo de propiedad, es la cocina, que es especialmente creada para los empleados de acá, de lo que es la propiedad completa de todas las oficinas. Si ellos traen sus almuerzos y quieren venir a calentarlos acá en el microondas, o si quieren crearse su propio almuerzo acá, pueden pasar a la cocina. Venga. Esta cocina viene siendo específicamente para los empleados de todo el lugar. aquí se calientan sus almuerzos, se comen sus refrigerantes, no sé qué. Los gabinetes, mi amor. Sí. Todos los jabeteros, vean. Y están nuevitos, caballero. Todos nuevos, todos nuevos. Todos nuevos. Nítidos. Todos nuevos. Miren, para acá también tienen los grandes espacios aquí. Y aquí tienen su sala comedor, ¿verdad papi? Este puede ser un comedorcito también, para poner una mesita y comer aquí si quieren. Es que comedores... Bye. También allí me cuentan con oasis, incluido también. Ahí está. El gran cruce para guardar. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? También decirles que a la parte de la cocina se encuentra con un área que es para limpiar lo que son los trapeadores de limpieza. ¿Un lavadero? Sí. Se lo voy a mostrar por aquí, familia, porque no vamos a abrir ahora la puesta, pero... Ahí miren el lavadero. Ahí se encuentra el lavadero ahí abajito. Ahí miren, es ese. Que está ahí. Y bueno, seguimos, que no hemos ni comenzado. Sigamos ento. Venga, por acá. Acá se encuentra lo que es el generador central de todo el sistema del edificio completo, ¿saben? Esta es la central que da... El contrato de toda la energía. Sí, a todo lo que es los servidores del edificio. Seguimos con las oficinas. De aquí nos salimos empresarios nosotros. No, no, sí. Vean qué bonito. Vean mi neto. Y son mesas... Sí. Bien chulas. Ahí miren, el aire acondicionado. Él también por oficinas se presta mucho para una reunión, ¿sabes? Yo no entiendo. Lo que sea. También, como les digo, aire acondicionado. Y miren, el pizarrón. Todo. Todo rey. Sí, ama. Que esto va un poquito grande también. Igual. Ya está el plato oficial también, aire acondicionado. Bueno. Vean mi gente. Más oficinas. Y qué olorcito más rico hay aquí. Sí, aquí huele rico. Un olor más rico. Yo no sé... Aparecerle... Dejaron un aroma o una tosina. Sí, sí huele rico. Sí, sí huele rico. Ay, qué rico. Esta oficina, sobre todo, es la que más rico huele. Sí, sí, sí. Y el piso igual. Y el piso igual, miren. Igual. El piso súper bueno. Recarcarles, como les comento Mare, toda la propiedad completa se va a pintar. De nuevo, todo se va a limpiar, se va a dejar bien ordenado. Para la persona que vuelva, que vaya a comprar la propiedad, se lo encuentre todo el molde. Nítido. 100%. Sí. Otra sala más. Aquí entramos a uno y al frente hay otra. Esta es una de las salas más grandes que hasta ahora hemos visto en el lugar. Porque las hay grandes. Igual, también. Me imagino que esto puede ser para los ejes de gente. O reuniones que se hagan. Reuniones también, está perfecto para reuniones. Bien bonitas las cortinas, te dejaron, por cierto. Bien bonito, aire acondicionado, todo. Y su respectivo pizarrón. Sí. También un salón de reuniones. Un salón grandísimo también este. Este es uno de los grandes que yo decía. Y todos con su buen aire acondicionado. Aquí no pasamos calor, gente. Sí, sí, sí. Yo siento que vale la pena el precio. Vale mucho la pena el precio. Pero ustedes van a decir, esta no termina. No, no. Si no hemos empezado todavía. Venga, se va a dar. Más oficina. Pero tú veas qué grandón, ¿eh? Sí. Esta cuenta con un espíritu ya de un grandón. Un espíritu central. Esto lo da en la estrada. Si el dueño quiere dejarlo, está bien. Para mí me gusta. Entonces, ahí todo la lamparita. Para un costumbre y todo. Pero si el dueño quiere grandear, está cierto. Este es el club de las oficinas. Aquí hay oficina hasta para coger del pecho. Muchachos. Con su bañito, ¿ves? Y con su aire acondicionado. Este está el baño incluido en lo que es esta oficina. Que también es súper amplia. Como pueden ver, todas las oficinas son amplias. Y creo que aquí... Chismoso. Está acotillando. No, aquí, miren. Aquí hay como... ¿Una bodega? No, una bodeguita puede ser. O para una cocinita, hacerse su café y todo eso, ¿sabes? Poner la cafetera. Ah, la hora del café. Sí, sí. Ve. Mira. Ahorita está oscuro, pero... Ve. Ah, ahora. Sí. Mire, tiene el extractor. Ve, es lo que te vi. Yo creo que ahí quisieron hacer otro baño, pero... Ah, pero... Eran muchos ya los que tenían. Es que hay tanto espacio que hay. Y bueno, mi gente, cuando crearon este lugar, pensaron en todo. Hasta el lugar donde la gente se puede refrescar un poco las neuronas de tanto trabajo. Y, pues, puede disfrutar de esta hermosa terraza. Miren qué bonita. Aquí... También cuenta con supergolita ahí para los que quieran almorzar al aire libre. Algo muy importante aquí también, solo que ahí tienen la cortina que se extiende para que la gente no haga resor, ni se moje si llueve. Ahí está la cortina. Ahí está la cortina que se extiende. Pero sí. Y que esta parte me encanta. Me siento que es la que más me gusta de todo. Sí. Porque no hace fácil estar el día entero en una oficina trabajando y debe ser bien relajante salir de un lugar así. Aquí se siente bien, bien rico los pajaritos, se siente bien fresquito ahorita, la verdad. Nos estuvieron comentando que este local de acá se puede agarrar como tipo para bodega. Bodega. Sí, para, ¿sabes?, guardar el tipo de mercancía que esté vendiendo o cualquier cosita que quiera guardar ahí. Se puede cerrar y se puede agarrar como bodega. Sí, se puede cerrar ese local de ahí o guardar. O se puede hacer actividades de los mismos trabajadores pueden recrear actividades, exposiciones o si es una academia puede hacer sus actividades ahí y pues, ¿súper bonito? Un punto a recalcar. Sí. Siga. Aquí es como, vamos a decir, una recepción porque aquí pueden poner lo que es el, ¿cómo se dice? El banco. El buro. El buro, eso. El buro. Y aquí la recepción. Sí, hay unos banquitos. Dice por aquí que es la salida de la oficina. Y otro es PRI central. No puede faltar. Aquí tiene salida hacia afuera, también. ¿Miren? Sí. Desde acá está este espacio de parqueo y se logra ver hacia afuera, hacia la calle, desde esta parte de la propiedad. Pero seguimos, seguimos, que esto sigue, mi gente. Aquí hay varios. Esto sigue. Aquí hay varios, ¿cómo se le dice? Cubículos, se le dice. Sí. Divididos. Aquí es que esto está. Mira, aquí está. Tiene uno, dos, tres, cuatro cubículos aquí. Y tiene la oficina del mero mero, eso puede ser. Que puede ser esta. Puede ser esta. Usted puede poner lo que usted quiera, pero mire. Bueno, el mero jefe de aquí dejó hasta el cuadro. Guau. Aquí todavía falta que recojan sus cositas. Porque como reciente, recientemente fue que dejaron esto. Bueno, para especificarles los precios, por segunda vez. Un millón doscientos. Dos mil si usted lo quiere comprar y hacerla su propiedad. Y nueve mil quinientos más IVA si usted lo quiere rentar. Estos precios son negociables. Son negociables, así que se puede contactar conmigo. Y podemos negociar, a ver, para que usted pueda obtener esta bella propiedad. Pero esto no se termina aquí. Vamos conmigo. Existen también los baños para caballeros y para damas de esta parte de la propiedad. De estas oficinas. Sí. Y otra oficina, familia. Otra piscina más. Como les digo, esto lo van a pintar. Ustedes lo ven así, pero no va a estar así. No, esto lo van a pintar todo nítido. Sí, sí, sí. Para el que lo compre o el que lo alquile. Sí, sí, todo bien bonito. Pintado y limpiado. Esto está más grande que nada. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale. Aquí. Sí. Ah, porque tú pensabas que habíamos terminado. No, hombre, no. Ay, mamá, mi gente. Miren para allá. No, hombre, no. Acá hay otra oficina. Esto está grande, familia. Vean este espacio que grande está. Miren. Qué grandón. Ah, mostrarle algo. Venga. Este lugar de acá se agarraba como la bodega. Esta parte de la propiedad. Porque aquí hay un millón de bodegas que tú puedes agarrar. Porque aquí en esta oficina hay tantos espacios. Pero aquí lo agarraban como bodega. Usted no lo tiene que agarrar como bodega. Usted lo puede agarrar como otra oficina más. O puede hacer lo que usted quiera. Al final la propiedad va a ser suya. O a usted la va a alquilar. Sí, nosotros solamente estamos dándole como que las opciones que había anteriormente. Aquí lo que había, familia, anteriormente eran oficinas de tecnología. Entonces, lo dejaron. Y pues hoy puede ser la suya. Sí, mamá y gente. Let's go. Y pues, mi gente, hoy sí llegamos al final del lugar. Vamos a mostrarle las últimas oficinas. Aquí hay una. Ahí hay otra. Aquí son como otros cubículos más. Cubículos. Exacto. Acá está como que la que era la oficina del jefe de esta parte de la propiedad. En realidad la propiedad en sí se divide en cuántas partes, mi amor? Como en unas seis, siete partes. Es tan grande. Que esas partes están llenas de oficinas. Sí. Por eso que te digo que poner un solo negocio sería pensar muy poco. Bueno, si el negocio te va a dar bien y tú debes querer, pero se puede poner dos o tres negocios. No, yo siento el mejor negocio es si tienes el dinero para rentarlo, para comprarlo. El que quiera rentarte los locales, que venga y que ponga sus oficinas. Pues sí. Tú mismo puedes rentar el propio lugar. Pues sí, claro. Es el mejor negocio que siento yo que pueda tener. Vaya, mi gente, ahí están los cubículos. Y yo y sí ya también llamo familia. Esta oficina que también cuenta con baño incluido, esta oficina de acá. Hasta aquí el video te doy, mi gente. Si le gusta este lugar y quiere comprarlo o lo quiere alquilar, puede contactarse a este número que vamos a poner por acá. Producción lo va a poner por ahí, usted lo va a ver. Y pues mi gente, sin más, suscríbase, deja tu like, toca la campanita, da las notificaciones y comenta por ahí si vas a querer seguir viendo videitos acerca de esto. Si te son interesantes. Y pues, queremos mucho su opinión. Dios me los bendiga y aproveche esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.